El tiempo añadido de Rubén Cruz. Sexto otra vez por el senado del Cádiz, la pide Ortuño, pero el paso es hacia el otro y mal. El tiempo añadido de Rubén Cruz. Sexto otra vez por el senado del Cádiz, la pide Ortuño, pero el paso es hacia el otro y mal.